Después Guadalupe Llori se lanza un nuevo intento por recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional y la vía de las acciones de protección vuelve a ser el camino utilizado para resolver las pugnas políticas. El pasado viernes 5 de agosto Llori presentó una acción de protección en contra del titular de la Asamblea Nacional y los miembros de la Comisión Pluripartidista que sugirieron al Pleno su destitución. La defensa de Llori asegura que se busca reparar el daño y respetar sus derechos. Lo que quiere la presidenta o expresidenta Guadalupe Llori es de que se declare la vulneración de los derechos humanos de que ella fue víctima y que se ordene la reparación. Eso es lo que se quiere y así lo dice la Constitución, así lo dicen los tratados y convenios internacionales. Este recurso legal se radicó en la Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia de Quitumbe en Quito y está en manos de la jueza María del Carmen Salazar Monteros. Llori va nuevamente por la presidencia del Legislativo. Una vez que se conformó la Comisión Pluripartidista, se conformó sin reunir los requisitos del artículo 18, es decir, con las organizaciones políticas. Ahí fue simplemente dos organizaciones políticas las que se reunieron y conformaron jueces administrativos. Desde la Asamblea ya hay reacciones de rechazo a esta pretensión. El propio asambleísta Esteban Torres, quien sustanció la denuncia en contra de la expresidenta del Legislativo, se pregunta hasta cuándo. Lo cierto es que hay recursos que permite la ley, pero no es menos cierto que son los políticos quienes han abusado de las garantías en Ecuador. Así lo comenta este... Están generando bastante molestia en la ciudadanía, sobre todo porque los actores políticos lo que pretenden es, parece ser, que pretenden aferrarse a los cargos, aferrarse al poder y más allá de los beneficios de los derechos de las personas. Al final, se le dará trámite al pedido de Guadalupe Llori y el desenlace aún es incierto. Que Llori regrese al Legislativo, todo es posible. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.